Bueno a todos, hoy tenemos arroz con atún, tomate, zanahoria y aceituna, plato rico y fácil. Buenas, Janet, buenas, Nuri. ¿Qué como? Pues mira, es como un arroz con tomate, aceituna, zanahoria, champiñones. Piñón, cebolla y arroz con tomate, vaya. ¿Pues esto qué es? Un pelame. Pues eso, arroz con tomate, rico y sano. A ver, la pinta no es lo mejor del mundo. En la foto sí que tiene mejor aspecto, porque al final la presentación es, el plato que presente después lo que me como es otra cosa. ¿Qué pasa, caraculo? ¿Me está viendo por ahí Alba? A mí no, a mí. Es arroz, Eitor, sí. Es arroz con aceituna, zanahoria, champiñón, cebolla y atún. Y tomate, tomate tamizado. Una irma, pues hasta he tenido que llegar por lo que acabo de decir hace un segundo. ¿Tu comida favorita? A ver, mi comida favorita es la paella. La paella, fideu guay y salmorejo. El arroz me gusta, pero mi comida favorita es la paella y esos fideu guay y salmorejo. ¡Af! ¡Osa! El cambio me está dando juez. Pues, Eitor, a comer, tío. De hecho, ayer subí recetas, ¿eh? Aquí al TikTok, así que tomad nota. ¿Te he dado algo de lotería? Pues mira, si no compras, difícil que te toque. Así que no me ha tocado nada de nada. Así que espero que salvo y que me vaya bien el trabajo. ¿Qué es eso? Pues eso es arroz con tomate, atún, zanahoria, cebolla, champiñón y aceituna. Comida que no te guste. Me gusta todo. O sea, no hay ninguna comida que no me guste. A mí, ni un céntimo, ni una novia, ni nada. Bueno, seguramente tenga mucha salud, Eitor. ¿Qué tal la mañana? Yo hoy he despertado regular. ¿Y eso? Yo la mañana, bien. Hoy me ha instalado ya la vitrocerámica. La acampada nueva a la casa. Así que ya mismo estamos cocinando. ¿Te gustan los kebabs? No, mira, dentro de lo que a lo mejor no me gusta, a lo mejor un kebab es lo que más me te gusta. Si me invitan a un kebab, pues me lo como. Pero no es una cosa que me da a elegir entre esto y esto. El kebab sería el último que elija. Juanillo es arroz con tomate, aceituna, atún, champiñón, zanahoria y ya está, y aceituna. Buenas, Lourdes, muchas gracias. Santiago, ¿por qué no fijas lo que estás comiendo? Pues porque si no, no preguntáis y si no, hablamos. Así por lo menos repito algo. ¿Vives solo? No, no vivo solo, vivo con mi padre. De hecho, mi madre estaba por ahí al fondo. Se te ve un tío guay, máquina. Pues muchas gracias, Pablito Pérez. ¿Te gusta el brócoli? Me encanta el brócoli. De hecho, tengo en el canal de YouTube, Cocina con Castanfit, muchas recetas con brócoli. Buen provecho, muchas gracias, Ana. ¿Y es tu madre? Sí, la que está de fondo era mi madre. Dolor de garganta y cansancio, no he podido ir a entrenar. Bueno, pues mejor que descanses porque ahora viene Navidad y hay que estar a tope para la Navidad, ¿eh? Eso, mientras haya hambre. A mí me gusta todo. Con hambre entra todo, la verdad. El que va no me convence, exacto. Una ir más. Dentro de que si me das a elegir mi plato, te voy a elegir los mil platos antes que el que va. Y de qué hora estoy preparando los macarones, ¿de tomate o con carne? Ya queda poquito lourde, la verdad que sí. Ya eso, el mañana otra vez comida con amigos y ya va quedando menos. Bueno, o sea que esperamos que dentro de poco ya estemos totalmente instalados. Marca, yo la verdad que me he levantado fatal, tío. Hice la sensación de caer malo. Joder, macho, estamos todos regulados, ¿eh? Yo caí hace poco, así que... Qué guay, de momento. ¿Qué vas a comer en Navidad? Pon, Edgar, no tengo ni idea de lo que me preparen. O sea, yo no voy a cocinar en Navidad. Te ha tocado a la colaboratoria, Marques. Si no juegas, no tocas. Así que como no he jugado, no me ha tocado nada de nada. Comida favorita, pues, el salmorejo, paella y fideuá. Esa sería mi favorita. O sea, te oírme. Habiendo hambre, se come uno hasta las piedras. O sea, de todo. O sea, lo que sea. Si hay hambre de verdad, se come de todo. Seguro que alguna receta... Pues, tío, tengo varias simples, ¿eh? Así facilita. Que son resultones como entrantes. De hecho, mira, tengo una que era pimiento de piquillo relleno con guacamole. Que, mira, son colores navideños, verde y rojo. Y la verdad que es muy fácil de hacer y está rica. Verdad, pues eso. No tengo ni idea de lo que voy a comer en Navidad. Lo que me pare, lo que toque, me lo comeré. Lo disfrutaré. Comeré turrón, obviamente. Comeré polvorón, obviamente. Y no sé. El lunes sé que voy a comer carnelones. Eso lo sé seguro. Pues el nutrió. El arroz con tomate y oliva. La primera vez que lo veo. La verdad que está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno. Te sorprendería, de verdad. Js, Js, tiene novia. Tengo novia. Baiservix. Pues eso. Arroz con tomate, atún, zanahoria, champiñón, aceituna y ya está. A ver, os voy leyendo. Qué bueno vas. Hola, tío, ¿qué tal? Buenas, José Manuel. El turrón tiene L-carnitina. Tiene L-carnitina y CLA. Una Irma, ¿te gusta la coliflor? Me encanta la coliflor. Ya te digo, no hay nada que no me guste. Hoy toca fideuá. Ostras, qué bueno, tío. Fideuá. De hecho, eso. Es mi plato favorito, ¿verdad? Así que aproveche. Que aproveche esa fideuá. ¿Qué estás haciendo? Una casa... No, estamos... Hemos comprado un piso. Haciéndonos. Hemos comprado un piso y, vamos, está ya todo listo para independizarnos totalmente. Y el salmorejo, de hecho, de salmorejo, que se lo pongo a muchos de mis clientes, le pongo un salmorejo proteico que se hace a base de aluya y queda igual que el salmorejo. Y está buenísimo. De hecho, lo flipan los clientes que tengo con la dieta porque dicen, ostras, tío, no sabía que un salmorejo se podía hacer sin pan y estar tan bueno. A ver, en Navidad no hay límites para comer. Hay que comer con cabeza, pero disfrutar, o sea, sin agobiarse de pensar de si esto va a engordar o no va a engordar. Disfrutar en Navidad, comer con cabeza y ya está. Las costillas con patatas me encantan. Bueno, pues a mi novia se le da muy bien hacer las costillas con patatas. Lo que hizo se le pega bien. Salmorejo, prueba con pan dulce de leche, ya te digo. Yo lo he probado con alubia y con alubia sale literal a un salmorejo, literal, ¿eh? Lo tritura y sale literal. Nacho, pues ahora vivo con mis padres, como llevo haciendo desde hace 29 años. ¿Trabajas en restaurante? No, no trabajo en restaurante. Soy dietista y entrenador personal, pero no trabajo en ningún restaurante. Una irma, ¿por qué comes tan rápido? ¿Por qué comes tan pronto? ¿Cómo pronto? Porque tengo hambre. También son las 2 de la tarde. Llevo una hora para comer. Y rápido. Pues debería de comer más lento, eso sí. Y por eso hago los directos para comer un poquito más lento. La L-carnitina, pues es una sustancia que se vende como suplemento para la pérdida de peso. Que está demostrado que ayuda a la pérdida de peso en ratones. En ser humano está demostrado de que no ayuda a la pérdida de peso. Es un quema grasa. Y los quema grasa solo funcionan en ratas. ¿Puedo soñar a mí en tus directos? Si es que tampoco hay nada que amenizar. José Manuel. Si es que esto va solo. Vida que no te guste el alcohol. El alcohol no me gusta nada. O sea, me da un montón de asco. David Jiménez comía arroz con aceituna, atún, tomate, champiñones, cebolla y zanahoria. Yo también como rápido, no sé si por hambre o por qué. Muchas veces también puede ser por ansiedad, puede ser por muchas cosas. Lo más recomendable es comer despacio. Que si se come rápido no pasa absolutamente nada. Pero si vamos despacito mejor. ¿Opinas que los veganos son insalubres? No, ¿por qué? Un vegano puede comer de todo. Lo único que tiene es suplementarse bien para... Con el tema de la vitamina B12. Pero si lleva una buena alimentación y una buena suplementación. Sin problema. Rablete, tampoco vino en estofado. ¿A qué te refieres, Rablete? Ah, bueno, vale, vino. De vino, de bebida de vino. Sí, eso sí, eso sí. Pero beberme una copa de vino, a no ser que sea un afrutado, no me lo bebo. Ya te digo, si me bebo una copa, me le bebo una al año. Sofía, ha llegado tarde. Hoy ha sido arroz con aceituna, atún, tomate, cebolla, champiñón y zanahoria. No, no bebo. O sea, no bebo nada. Ya te digo, con mucho una copa de vino afrutada. Y con mucho una al año porque se me tercie. Pero no suelo beber nada. ¿Te gusta el dulce? Me encanta, como todo el mundo ha de allá. Y el que diga que no, miente. De postre, pues una fruta y un café. Eso siempre, Paqui. Y bueno, chicos, chicas. Plata acabado. Nos vemos la noche, que la noche creo que voy a preparar una ensalada de pollo. Con cositas ricas. Así que, nada. Nos vemos la noche. ¿Qué más? Gracias por suscribiros a Cocina con Castanfit, que ya somos 31.980 seguidores. El objetivo es llegar a los 32.000 antes del domingo. Así que, muchas gracias a los que habéis suscrito. Y a los que no habéis suscrito a Cocina con Castanfit, suscribiros. Porque es darle a suscribirse. Es gratis. Subo contenido todos los días. Y me ayudáis y me apoyáis. Así que, nada. A la noche. Nos vemos. Y chao, chao. Chao. Gracias.